¿Estamos de acuerdo en que cada uno de nosotros va a llegar a nuestras comunidades a promover la lucha por el precio, compañeros? Nos vamos a relajarse, compañeros, con eso está iniciando, compañeros. Entonces, hay que pedir que hoy se nos atienda. De lo contrario, seguiremos tomando acciones en las diferentes regiones cafetaleras. Bueno, el gobierno del estado ha estado mandando mensajes de que el campo veracruzano no pasa nada, que está en grandes oportunidades de completo desarrollo. Eso es mentira, porque si no, no estuvieran aquí gente. ¿Cuántos productores afectados en Veracruz? Somos 90 mil cafetaleros, conformamos el padrón nacional aquí en Veracruz, y a nivel nacional somos 509 mil productores. ¿A esta protesta se ha sumado de otros estados? Ahorita comisiones están en la Secretaría de Sedatú, para también, porque no tan solo el sector cafetalero se está viendo perjudicado, sino también los productores que solicitan vivienda. ¿Aquí qué es lo que está haciendo el gobierno federal? Están destinando estos recursos para las grandes constructoras, como Casas Geo, como Foviste, entre otros, y las desarrolladoras sociales de vivienda. Esas las están dejando marginadas. En julio nos reunimos con el licenciado Marín, que es el secretario de Sedatú, y nos destinó 400 millones de pesos para estas desarrolladoras sociales. Sin embargo, en este momento solo han ejercido 23 millones de pesos, y dicen que no hay dinero. Bueno, pero estamos viendo que estas grandes constructoras sí están ejerciendo estos recursos. Entonces, ¿de qué se trata, no? ¿A dónde están los proyectos que, supuestamente, el gobierno, que compromete a darlos, nunca ha dado nada? Son mentiras que en la televisión ahí salen, que ya está el apoyo para el campo, y son puras mentiras. Nosotros en el campo, desgraciadamente, nos estamos muriendo casi de hambre, por estar con las sagradas plantas que salen de comer a toda la gama de diputados, a todos los mexicanos que seamos nosotros. ¿Y por qué nosotros, los campesinos, el señor gobernador, no nos escucha, no nos atiende? Parece que no estamos por ahí, no hay que ser tan injusto. Yo sí lo digo de mi parte, yo soy del campo, y me gusta mucho el campo, soy campesino. No que me vayan a engañar con las gorras que me den, yo no voy a comer gorras, yo lo siento mucho, las necesidades grandes tenemos por las cuales estamos aquí, en este lugar reunido. Si el gobierno cumpliera con su palabra, el gobierno habla de la democracia, pero no la cumple. Dice el régimen democrático, que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho a defender nuestros derechos. No habrá discriminación de nadie, porque él le manda a la fuerza pública a golpear a la gente. Ellos son ciudadanos igual que nosotros, ellos tienen un salario seguro, son personas que no producen nada, en cambio todos los trabajadores campesinos son los que están acarreando todo para que coma la gente, frutas, verduras, cereales, todo viene del campo. ¿Por qué no le damos un derecho a la gente del campo? El campo es el más caído de todos, y hay gente de gobierno que gana tanto dinero, y hay gente que no gana nada. ¿Dónde está la igualdad? ¿Dónde está la democracia? Si no se respeta, que no diga el gobierno que la democracia, que no se haga pendejo, así se lo decimos. Están bien ellos, pero la gente está jodida, por eso estamos aquí, por eso estamos aquí, porque estamos defendiendo nuestros derechos, estamos ciudadanos, eso es lo que peleamos.